¡Gracias! ¡Apálos! ¡Claro que sí! ¡Shh! 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 ¡Ésale! ¡Ésale! ¡Pégale! ¡Enséñale cómo se pega! ¡Eso! ¡Le dolió! ¡Le dolió! ¡Otra! ¡Arañalo! ¡Arañalo! ¡Eso! ¡Otro! ¡Otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Dale otro! ¡Gernal! ¡Eso! ¡Pégale como yo le pego! ¡Eso! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Dale duro! ¡Ésale! ¡Ésale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ésale! ¡Ésale príncipe salvaje! ¡Ésale! ¡Arañalo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así se pega! ¡El caluz con la boca! ¡Eso! 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 ¡Pégale! ¡Ésale príncipe! ¡Pégale! ¡No te dejes! ¡Duro! 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 ¡Esa gente! ¡Duro! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra y lo desquebrajan! Eso duele, señores. Otra, 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 otra. Échale, príncipe, échale, échale. Échale, caos, eso. Pégale, caos, pégale. Cuéntale, gringo. Cuéntale, gringo. Cuéntale, cuéntale. ¡Suscríbete!